Sí, a ver, sí. Estamos en la florería, que hay de todo, mirá. Estamos en la florería, que hay de todo aquí para comprar, para quedar bien con la persona amada. Y vamos a hablar con nuestro amigo Leo, que es el responsable de la florería. ¿Bien? Para preguntarle un poco los precios y tener idea de cuánto sale. ¿Bien? Porque mira qué interesante. También veo acá, también, chocolates, algunas velitas. O sea, que podés acompañar el regalo de las flores con algo más, ¿no? Que una flor, nada más, ¿no? Sí. ¿A vos, Claudia, qué te gusta? Todo. Todo, exactamente, en ese orden. Me gustan los dulces, me gustan las flores, me gusta todo. Todo lo que se le puede ocurrir. Qué grande. Bueno, ahí mirá, están armando justamente un ramo que viene a pedir. Mirá, acá hay ya ramos prearmados. Ay, qué lindo. Bien, de rosas. Sí. Bien. Hay rosas individuales también. Sí. Bien, aquí tenemos, mirá, le vamos a pedir a Mati que venga para acá. Mirá, acá tenemos rosas individuales, ramitos un poquito más complejos, con más variedad de flores ya, armados. Sí. Así que, bueno, hay que ver, también hay que averiguar acá la pareja que le gusta, ¿no? Ay, esa es hermosa. Porque no todas las parejas le gustan las flores. Esa particularmente me gusta mucho, porque por lo general lo más clásico es eso, los pimpollos de rosa. Pero en realidad hay unos ramos que se pueden armar que son bellísimos. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, totalmente. Y, bueno, pero vos también, vos, Claudia, preferís que te regalen flores, bombones... Es de su orden. No, las dos cosas, la verdad que sí, cualquiera de las dos son divinas. Ahí lo tenemos a Leo que está armando en este momento un ramo, mirá, de rosa es hermoso. Sí. Se ve que linda. Vamos a preguntar. Qué hermoso pimpollo. Leo, ¿cómo anda, señor? Perdón que lo agarramos trabajando hoy, imposible. ¿Qué está armando acá? Estamos armando una docena de rosas. ¿Qué es lo que más sale hoy el Día de los Enamorados? ¿La rosa es el clásico? Día de los Enamorados es rosa full. ¿Y siempre es roja? Por suerte hay muchos ramos, muchos pedidos, mucha gente que ya con anticipación ya hace los pedidos, ¿viste? Entonces... Allá te encargan directamente y vos ya te lo armás. Sí, eso generalmente ya son los pedidos que salen hoy a la mañana, son gente que hace todo el pedido anterior, ¿viste? Entonces... Tres clientes así que sabés que siempre va a venir y va a pedir. Sí. Sí, mucha gente que ya son clientes de todos los años, ¿viste? Que ya están en las conversaciones, mándamelo, que esto, que lo otro. Entonces, hay que estar con todos. Y la rosa, la rosa me preguntaba, Claudia, ¿la rosa siempre roja? Para los Enamorados generalmente sí. Ahora está mucho el amarillo. Claro. Por un hashtag que salió de Floricienta, ¿viste? Exacto. De la canción, Flores Amarillas. Exactamente. Con sus flores amarillas. Entonces hay mucha gente que con los amarillos, agarramos amarillos, ¿viste? Che, pero no es, ¿no es yeta el amarillo? Una pregunta, a ver, una docena de rosas, un ramo como este, ¿cuánto tengo que gastar? Y la docena de rosas está en 9.000 pesos y 10.000 pesos. 9.000 y 10.000 pesos, bien. Flor de regalo. Y después tenés media docena, rosas baby, ramo silvestre. Flor de regalo. Hay para todos los bolsillos. Eso está bueno, eso está bueno porque como ahí se le va, hay para todos los bolsillos. ¿Por qué no puedo gastarme tanto? Llegar con algo, más que nada. Compré una rosa o compré un chocolate, ya cumpliste. Con eso, mira. Peor es nada. Pero pará. Y vemos que hay mucha variedad también. ¿Cómo se hace un riz? De otras flores para otros ramitos, que también sirve muchísimo. Yo lo que te recomiendo es que si vos querés comprar flores y querés venir a Quiar de Acó, venga rápido y con tiempo porque la verdad que el local no para de entrar gente y no para de recibir más allá de todos los pedidos. Así que bueno, impresionante. Y Leo, todo el año estamos acá en la misma dirección. 25 años es que estamos. No en la misma dirección, pero en Pinamar. Acá se hará 15, 16 años ya que estamos acá, en la misma dirección. Le decimos dónde estamos la gente y qué horario. Estamos en Lenguado y Show. Todos los días, en invierno, en verano. Estamos abiertos de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Todo el día, de corrido. Y domingo de 10 a 1. Para la gente que va al cementerio, todo eso, estamos acá. Vamos.